Producción ha traído a colación un tema muy importante, el tema del acoso sexual en la empresa. Aquí lo que se tipifica, Violeta, es un abusador en sentido llano con autoridad y poder. Eso podríamos decir nosotros, porque el acoso sexual dentro de una empresa no es más que el contrañimiento de una persona que basada en su posición, por ejemplo, un gerente, un administrador, un supervisor, un encargado de recursos humanos, una persona que tenga a su cargo un grupo de trabajadores, esa se va valiéndose del poder que tiene en la empresa, dentro del poder discrecional que tiene en la empresa y dentro de las cosas que puede favorecer a los trabajadores dentro de la empresa, este señor o esta señora, porque no tan solamente serán los acosos sexuales en el caso de una mujer hacia un hombre, sino también de un hombre hacia una mujer, o viceversa. Eso es normal. Entonces, en todos sitios donde asictan personas a trabajar, puede darse esa situación. Entonces, como te dije, aquí tipificamos la existencia de un señor abusador o una señora abusador que valiéndose de una posición o valiéndose de una situación X, para que ese trabajador, ¿cómo diríamos nosotros? Ese trabajador a cambio de favores sexuales. Sí, y normalmente esas personas abusadas o acosadas son personas que no quieren perder su empleo, que tienen mucha necesidad. Por eso dije, por eso dije que cuando, que piden favores sexuales a cambio de mantener a la persona un empleo, a cambio de darle un empleo, a cambio de un ascenso, o a cambio de algún favor dentro de la empresa. Vamos a irnos ya al hecho, doctor. ¿Cómo ese empleado que pudiera estar ahí en estos momentos, escuchando esta entrevista y esté enfrentando esa situación, que es muy difícil, ¿cómo manejarlo a nivel de poder denunciar, perder su empleo? Son muchas cosas que le pueden llegar a la mente. Sí, hay una situación con relación a esto y es la siguiente. Si, por ejemplo, el acoso sexual se puede dar entre los mismos trabajadores, un trabajador acosa sexualmente. Mira, hay un punto, es que no podemos confundir el acoso sexual con el galanteo, con el piropo. Sí, la pregunta la tenía ahí, porque es que en estos tiempos, doctor, que ahora mismo está el Me Too, que yo no te puedo mirar porque ya piensan de una vez que te estoy acosando, los piropos o decirle a tanto un hombre o como una mujer algo bonito, ¿se toma como una cosa actualmente? No necesariamente, dependiendo la intensidad, dependiendo la gravedad y dependiendo la situación. ¿Por qué? Porque tú le puedes decir a Violeta, Violeta, tú te ves bella y hermosa y tú no la estás acosando sexualmente, pero si tú le dices, Violeta, mira, hay un puesto dentro de la empresa y ese puesto de la empresa yo quiero dártelo a ti, hay siete personas detrás de ese puesto, como hay siete personas después de ese puesto. Si tú y yo salimos, si tú y yo salimos y damos una vueltecita por ahí, yo te doy, yo te doy, yo te consigo ese puesto para ti. Entonces, ¿qué tú estás haciendo? Tú estás acosando sexualmente a esa trabajadora. Y si hay algún tipo de amenaza, doctor, por ejemplo, ya con una cancelación, si esa persona no cede a la petición. Mira, hay una situación, cuando es el empleador que acosa sexualmente a los trabajadores, los trabajadores pueden ir al Ministerio de Trabajo, entonces se va al Ministerio de Trabajo, se busca un inspector, el inspector le levanta una infracción a esa empresa por haber violado la disposición del artículo del 714 al 721 en contra de ese trabajador. ¿Tiene protección ese empleado? Claro que sí, entonces ese trabajador, ese trabajador, entonces, también, independientemente de que se le levanten sanciones penales a esa empresa por esa situación, ese trabajador puede dimitir o romper la relación de trabajo por violarse contra él la disposición del artículo 96 y 97 del Código de Trabajo. Entonces, dentro de ese contexto, ese trabajador puede dimitir. Tú me decías que cómo evitarlo. Mira, hay países en los cuales existe un protocolo de acoso sexual. Ese protocolo de acoso sexual empieza con identificar a la persona, se identifica al abusador, usted identifica al abusador y cuando tú lo identificas, entonces, también, viene un proceso en el cual se hace una investigación y un proceso en el cual se trata o se saca o se desvincula ese trabajador dentro de la empresa porque es un trabajador que está causando un perjuicio a su trabajo. Cuando ese empleado afectado se dirige al Ministerio de Trabajo a hacer ese procedimiento, ¿tiene protección de que por hacer la denuncia no sea cancelado? Es que no es un motivo de cancelación. El que él haga una denuncia no es un motivo de cancelación. ¿Cómo no? A la hora de que un jefe se dé cuenta que un empleado pueda hacer una denuncia a un Ministerio de Trabajo, ya es una molestia para el empleador. Pero entonces, no lo puede despedir, pero tiene la opción de desahuciarlo. Desahucia al trabajador y le paga sus prestaciones laborales. Pero ese trabajador que se ve violentado puede dimitir y cuando dimite, ¿cuál es el resultado? Que reclama y hay que pagarle sus prestaciones laborales por tratarse de una dimisión justificada. ¿Qué tanto procede eso aquí en la República Dominicana, doctor? Que yo vaya al Ministerio, diga mi jefe o mi jefa me está acosando, quiero que lo sometan. ¿Qué debe presentar ese empleado o empleador? Evidentemente que hay una situación, que hay una situación en que el que te va a acosar a ti sexualmente no lo hace en público, lo hace en privado. Es una situación de un tú a tú. Y es una situación en que muchas veces tú no puedes tener las pruebas porque yo no voy a acosar a Violeta públicamente. Claro, y no lo voy a hacer a través de mensajes para que no quede evidencia. Tampoco le voy a mandar un mensaje de voz diciéndole, Violeta, o tú sales conmigo o te cancelo. O quédate un chismas tarde, que hay que hacer unas reuniones. Doctor, esas personas que quizás pueden estar pasando por esa situación, que necesitan asesoría, ¿cómo pueden contactarse con usted? Se pueden comunicar con nosotros a nuestro teléfono 809-227-6175, a nuestro celular 809-752-0169 o a través de cabrera-apoyo arroba-homey.com.